Primero, a los que han hecho posible, desde luego, que en estas circunstancias tan difíciles, bueno, pues al final nos hemos podido reunir unos pocos aquí físicamente, ¿no? En primer lugar, la Facultad de Geología, también representada aquí hoy, por su becano, y porque el esfuerzo de Sara ha sido, de lo que ha sido notable para gestionarnos este hueco, lo cual no hubiera sido, desde luego, posible sin que en Mercedes Antina, si el curso de primero de clásicas, nos haya cedido este espacio y se haya tenido que trasladar a otro edificio. También quiero dar las gracias a los alumnos de cuarto, a Cerculeán Bautista y a Carmen Pérez, que nos ayudan en la transmisión de estas conversaciones y atiendan al ordenador, ¿no? Por supuesto, sobre todo, a quien quiero dar las gracias es a los participantes, a nuestros invitados, a los que todos conocéis, todos profesores de esta Facultad, que han sido tan generosos para venir aquí a cambio de nada, para prestarnos su buena voluntad, su tiempo, sus conocimientos, en efecto, a cambio de nada, ¿no? Así se mueven las cosas, ahora más que nunca, desde luego. Y también queremos agradecer, por supuesto, al público, al público que está en su casa, siguiéndonos, que, bueno, pues es bastante numeroso, por lo que podemos ver en el ordenador, y naturalmente a vosotros que estáis aquí presentes, sin los cuales esto, bueno, pues sería extraordinariamente desangelado, quedaría extraordinariamente frío. Bueno, la chispa que ha provocado este acto, voy a hacer una breve presentación, la chispa que ha provocado la valorización de este acto ha sido la reciente salida al mercado de una nueva versión de la odisea, que, curiosamente, en la práctica ha coincidido con el aniversario de la muerte de San Jerónimo, murió San Jerónimo en el año 420, y San Jerónimo es, precisamente, el patrón de los traductores, su festividad se celebra el 30 de septiembre. Esta feliz coincidencia ha servido para avivar también esa chispa inicial, ¿no? Y ha tenido mucho que ver para que nos animáramos finalmente, a pesar de todas las dificultades, a celebrar este coloquio en el que sin duda ninguna se habla mucho de traducción. Bueno, como os decíamos antes, en nuestro blog, Nota de Tiraniana, que ya sabéis que se dedica a analizar la presencia del mundo clásico en la actualidad, se ha recogido, en efecto, la publicación de esta nueva versión de la odisea, una versión de la editorial Blackie Books, que tiene una clara vocación rompedora, eso es evidente, y ha suscitado algunas reacciones, ¿no?, y en la prensa nacional también. Bien, voy a exponer muy brevemente cuáles son estas características y estas cuestiones que, bueno, pues han despertado esta respuesta. No es esta edición una versión directa del griego original, sino que es la traducción de una traducción al inglés que se hizo, que hizo Samuel Butler, entre los siglos XIX y XX, en la transición, perdón, sí, XIX y XX, lo he dicho yo. La forma de esta traducción, pues se debe sobre todo a Borges, porque en Borges, en un momento, según la faja del libro, que no tenemos aquí ahora, pero en el paratexto, el libro de Blackie Books, se cita que esta es la más fiel, según Borges, de las versiones homéricas. Bueno, no es una cita demasiado rigurosa, porque lo que Borges dice realmente es, a la pregunta de cuál es la versión del poema más fiel, lo que dice es literalmente, no es imposible que la versión calmosa de Butler sea la más fiel. Por otra parte, la edición que está ilustrada, ilustrada, bueno, a mi juicio, de una forma bastante adecuada, por Calpurnio, el autor de Cutlass, no sé si recordáis aquellas tías que salían en el país, no se limita al texto de la Odisea, sino que además incorpora otros textos, textos modernos, como por ejemplo, la versión de Penélope de Margaret Atwood, o un poema de Dorothy Parker, o un micro relato de Monterroso, o la canción de Javier Crae, que desgraciadamente al final no iba a abrir este acto, pero no hemos podido ponerla por cuestiones técnicas. Eso ha sido lo que nos ha retrasado un poco. Además, esta edición, con esta vocación, en efecto, de salirse de los cánebres habituales, ha sustituido las notas filológicas por unas notas marginales, que según las propias palabras de los editores, se han realizado con la mente ligera y el corazón abierto. No son, desde luego, notas eúditas canónicas. Y ya para acabar, tenemos que decir que, además, en la etiqueta, incluso en el lomo, figura que este es el primer volumen de una colección llamada Clásicos Liberados. Está clara la vocación, en efecto, que tiene. Fijaos que también se nos anuncia que después de esta odisea se va a publicar en esta misma colección el libro del Génesis, la Randway Bancabruguel, la ideada del Quijote. Bueno, pues es verdad que, sin duda, esta publicación nos impulsa a plantearnos algunas cuestiones referentes a la traducción, pero no solo la traducción y, por supuesto, no solo la traducción de textos grecolatinos, sino la traducción de los clásicos de la literatura universal en general. Y no solo eso, sino a plantearnos otras cuestiones, por supuesto, como qué papel ahora mismo tienen los clásicos en la sociedad moderna o si realmente son accesibles los clásicos de la literatura universal al público moderno. Además, no se va a hablar solo de traducción, por supuesto, y este problema no afecta solo a las literaturas en lenguas ajenas a la nuestra, sino que es evidente que toca también a la literatura española, como seguramente aquí tendremos ocasión de comprobar. En fin, creo que el libro es motivo suficiente para plantearnos muchas cuestiones que puedan interesar a todos los psicólogos y a todos los profesores de literatura. Sin más dilación, ya quiero empezar y un poco voy a presentar la estructura del acto. Nuestra idea es que intervengan primero brevemente nuestros invitados para ir desgranando algunos elementos, algunos aspectos de la cuestión que nos interesan especialmente. y seguramente de esas palabras saldrán aquí líneas de debate o, bueno, no sé si llegaremos al debate, a lo mejor simplemente es una conversación, ¿no?, sobre la cuestión y dejaremos también, porque haremos dejar un espacio para que tanto vosotros que estáis asistiendo presencialmente como los que están online puedan, si lo desean, formular alguna pregunta. Así que, bueno, pues, sin más, vamos a empezar y vamos a empezar por el principio. Alberto Pardal, profesor de Filología Griega, creo que las presentaciones aquí van a ser muy breves porque realmente creo que van a sobrar. Profesor de Filología Griega, al que además tenemos que sumar el hecho de que tiene experiencia en secundaria, algo que es, bueno, importante, creo, para esta cuestión. Yo tenía para ti varias preguntas relacionadas, pero sobre todo, claro, la primera era y la fundamental, yo creo que todas al final se pueden resumir en esta, es que nos comentaras el papel que esta edición en concreto tiene dentro del panorama actual editorial y, bueno, pues, cuestiones como si tú tuvieras que recomendar a lo mejor ahora mismo a alguien que quiera leer La Odisea, si tú tuvieras que recomendarle una edición, ¿cuál le recomendarías? Si harías algún tipo de acepción dependiendo del público, si es lo mismo un alumno que simplemente una persona interesada, en fin, este tipo de cuestiones nos gustaría que nos las resumieras un poco. No sé si pasarte esto, no sé si llega. En cualquier caso yo hablo bastante fuerte si es necesario, así que yo no sé si otro, Susana. Entonces, si prefieres apágalo y yo creo que al fondo se me oye bien, ¿verdad? Vale, pues... Si queréis podéis bajar los que estáis al fondo. Claro, hay más, hay sitio delante también, pero... No, además no se le ve a nadie. No, se le ve a nadie. En cualquier caso, bueno, cuando Susana me planteó mi presencia en esta, como cuota helenista casi, ¿no? En esta mesa, yo pensé en qué ocurría con las traducciones de la Odisea, porque mi impresión personal es que precisamente lo que me preguntaba será cuando un alumno en el instituto en su momento, o incluso ahora, el otro día me pasó en la tercera lengua, en el griego que se da a otras filologías, me pregunta ¿dónde leer la Odisea? Mi mente siempre se va a la traducción de Segala, que es de 1910. Así que yo pensé, vale, igual estoy yo poco actualizado y me propuse ver un poco qué había ocurrido con las traducciones de la Odisea y cuál es el panorama actual de las traducciones de la Odisea de Homero. Entonces, bueno, por dar un pequeño, una pincelada histórica mínima, la primera traducción al castellano es la de, Gonzalo Pérez, que de hecho la llama la Odisea en vez de la Odisea, a mediados del XVI. Tampoco esta de Blackie es la primera retraducción. Se suele hablar de la retraducción que se hace de la versión francesa de Le Conde Lille de Nicasio Hernández Duquero a principios del siglo XX. O sea que estas, ni la de Blackie es tan extraña a lo que se ha venido haciendo en el mundo editorial, aunque es verdad que las retraducciones es algo que aparentemente teníamos superado, abandonado. Es verdad que cuando se hace esta para Prometeo la filología clásica en España, no sé si se puede decir que existía siquiera. si nos remontamos a aquel estudio que hiciste precisamente para el blog sobre la presencia del seminario latín y griego en esta facultad, en esa época prácticamente no había nada, eran dos, tres personas las que trabajaban en esto. Así que era más normal tener esas retraducciones en una época donde no había propiamente quizá especialistas en homero y en griego o no tantos, digamos, como para surtir al mundo editorial de traducciones. Pero es que si nos fijamos un poco en las que hay ahora en el mercado, todas son viejas amigas porque solo hay una de estas traducciones en el mercado en editoriales más o menos grandes que sea del siglo XXI. Voy a ir en orden cronológico por hacerlo en alguna. La de Austral que es la que, si no me equivoco, la que lleva la introducción de Antonio López Eire. Es precisamente la traducción de Segala que es la que yo normalmente recomendaba a mis alumnos con poco tiento porque es una traducción un poco vieja en el fondo y aquello de que los clásicos hay que traducirlos para cada generación claramente nuestra generación no es la de Segala. Pero sigue siendo una traducción buena, una buena traducción de lo que llevo en mi opinión. Si vemos algo más, pues la esfera de los libros sacó precisamente esta de Nicassi Hernández Luquero, esta retraducción del francés que es de 1916, la sacaron hace poco en un tomo junto a la Ilíada que también es otra retraducción del francés por lo que tampoco tenemos una traducción que se pueda decir que sea de esta generación. Penguin tiene la traducción antigua de Fernando Gutiérrez que es del 51 al menos. Todas estas están traducidas por gente que murió probablemente antes de que naciera, ninguno de nuestros alumnos porque todos estos murieron antes de que yo naciera, así que no es algo tan extraño. La de José María Pavón figura como que es del 82 que es la que tenemos en Gredos pero Pavón murió en el 78 así que o es del 82 la edición junto a la introducción de Carlos García Gual o es póstuma, probablemente sea lo primero de las dos cosas. La de Calvo que es la de Cátedra es del 87 tiene tantos años como yo así que necesita probablemente una revisión, una retraducción, una nueva versión. La única que es del siglo XXI es la de Alianza que es la de García Gual del 2004 que es una, para mí es una traducción que es buena para un alumno de secundaria porque es una prosa bastante accesible cosa que a lo mejor la de Segala es un poquito más elevada, un poco más complicada, un poco más principios del siglo XX porque al fin y al cabo no hablamos igual que antes que en el 1910. Claro, entonces llegamos a la de Blacky que se nos presenta como una traducción moderna pero en realidad la última vez que alguien se leyó el griego en esa traducción fue en 1900 que fue cuando la hizo Samuel Butler. Aquí lo que tenemos es una traducción, una buena traducción al español del texto inglés que tiene su aquel que no es una traducción muy muy fiel es una traducción de las que le gustaba a Borges que son un poco más un poco más libres de hecho muchos la tachan de ser un pelín Mojigata muy propia de una Inglaterra de finales del 19 y de una persona religiosa en este caso y no tanto de lo que esperaríamos en el mundo actual. Sin embargo mi impresión al ojear la de Blacky es que es una lectura muy fácil y muy cómoda muy adaptada quizá a unos lectores actuales que no estamos hechos a leer épica sino a leer novela y se parece más a una novela quizá que otras versiones de La Odisea. Entonces tenemos un panorama en el que solo una traducción es del siglo XXI y sin embargo esto contrasta un poco con qué ocurre con las... Bueno perdón me he saltado quería decir que Blacky podrían haberse aventurado ya que iban a retraducir una traducción inglesa en lugar de coger la de Butler del 1900 podrían haber cogido la de Emily Wilson que ha sido bastante aclamada por la crítica y es la primera traducción de una mujer de Homero a la lengua inglesa y que es de hace tres años aunque imagino que Blacky con la de Butler no ha tenido que pagar derechos mientras que si hubiera querido utilizar esta habría tenido que soltar dinero y la de Emily Wilson nunca habría podido tener en la paja a Borges porque evidentemente no pudo leer esta traducción que es de hace tres años así que bueno por doble motivo no más barata y tener a Borges en la paja digamos que siempre tiene un poquito de aquel hubiese sido interesante porque una de las cosas que dice Butler es que probablemente la odisea la escribió una mujer y es una de las cosas que resaltan los editores de Blacky en su introducción pero se olvidan un poco de que los motivos por los que dice que probablemente fue una mujer no son precisamente reivindicativos sino que lo ve un poco más despistado que el autor de la Ilíada y por lo tanto pues propio de una mente femenina que no tiene cuidado con estas cosas o que no sabe mucho de guerra y de barcos ¿no? pues Emily Wilson si queremos hacer una reivindicación feminista es una figura quizá más interesante que la de Butler porque al fin y al cabo es una mujer joven relativamente joven que ha traducido la odisea recientemente decía que lo que me sorprende es que frente a esta situación editorial lo que tenemos es que en el siglo XXI o principios del XXI hasta hoy la odisea goza de bastante vida en sus recepciones y voy a ir muy muy rápido en esto para no quitar tiempo a mis compañeros voy a intentar y en el orden en el año 2000 los hermanos Cohen estrenaron esta relectura de la odisea que es Oh Brother que es bueno una reimaginación de la odisea en la que en lugar de Ulises de Homero tenemos a unos jugados de una cárcel que se encuentran con un señor tuerto que es el trasunto de Polifemo o con unas mujeres que están en el río que ocupan el lugar digamos de las sirenas aunque dicen basarse en la odisea luego los Cohen hacen un poco lo que les da la gana porque entre otras cosas esto es una comedia y la odisea no es una comedia propiamente dicha esta versión de los Cohen sirvió a los Simpsons para hacer su versión de la odisea donde en vez de Oh Brother era eso que en español traducen como mosquís en el que tenemos diferentes pasajes desde el final de la guerra de Troya la muerte de los troyanos ahí con población cero a lo que va ocurriendo con Homer y sus amigos a medida que van volviendo a casa donde tenemos a diversos personajes ocupando los lugares que tendríamos en el en el relato homérico y sirviendo el relato homérico como base para para la creación del chiste básicamente en lugar de las sirenas pues Patty y Selma que no son precisamente las dos mujeres más atractivas de la serie o en lugar de los compañeros convertidos en cerdos por Circe en lugar de salvarlos pues Homer se los come porque es un un tragal dada si pasamos un poco más a lo que ocurre en Blackie la edición de Blackie incluye un trocito de esta novela de Margaret Atwood famosa por por el cuento de la criada en el que nos relata la versión de Penélope de lo que ocurre en la en la odisea y es quizá una de las formas de recepción clásica actuales más vigentes el dar voz a los personajes femeninos que tradicionalmente no han tenido voz en las en las en las obras clásicas así que aquí ponemos a Penélope como protagonista un poco más tarde y probablemente sin tener nada que ver nos podemos encontrar esta canción de la bien querida que en el 2012 hace una canción llamada Hechicera que a ojos legos quizá no tenga nada que ver pero a ojos de alguien que conozca el relato américo ve claramente que es de Circe de quien estamos hablando y se nos cuenta la historia de Circe y Odiseo poniéndola a ella como protagonista y por lo tanto como víctima de esta situación de un señor que llega espada en mano a su casa para salvar a los amigos sí vale pero bueno ella estaba ahí a sus cosas a coger plantas a engañar a marineros y a quedarse con su dinero básicamente es lo que nos cuenta esta misma idea es la que tenemos en la Circe de Madeline Miller no la misma idea de la canción explícitamente sino de dar voz a un personaje femenino de la odisea Madeline Miller es famosa por la canción de Aquiles que ya le había dado bastante éxito en su momento que es una relectura precisamente de la Ilíada así que juega con ese doblete digamos de relecturas de Ilíada y Odisea y ese protagonismo femenino se reduce solo a lo que tenemos en la Odisea si pensamos en otras obras modernas podemos encontrarnos en la película de Spay Lee y Chirac que es una adaptación del Isistrata en la que la comedia griega se convierte en una obra de reivindicación de los derechos civiles de la población negra y también sobre todo del papel de la mujer negra en la sociedad así que de nuevo cambiando eso que era casi paródico en la Isistrata de Aristófanes se convierte en una película que se toma en serio esa reivindicación femenina o este mismo año el grupo español single sacó una canción que se llamaba Olajo y Daphne en la que da el protagonismo da la voz digamos a Daphne a Perséfone y a Eurídice para contarnos sus historias desde su punto de vista femenino así que este tipo de recepciones que son frecuentes fuera de la Odisea son especialmente frecuentes en la Odisea porque es una obra que tiene más personajes femeninos de los que nos acostumbran a dar las obras de la Grecia clásica por terminar rápido un ejemplo muy muy bueno de este tipo de recepción además por haber tenido millones de jugadores y haber recaudado millones de dólares y de euros en ventas es la versión de la penúltima iteración de la saga Assassin's Creed Odyssey que no se llama Odyssey porque sí no solo es para rememorar ese nombre que nos transporta a Grecia porque está ambientada en la Grecia clásica sino porque el personaje que vive en Cefalonia que es la isla que está enfrente de Ítaca tiene que volver a su hogar que no sabe cuál es tiene que encontrar cuál es su hogar para poder volver a él ese es el principal objetivo uno de sus primeros enemigos es un cíclope que es de nuevo un señor tuerto en el que al que para vencerlo también entra en cierto modo el ganado mientras que Odyssey y sus compañeros se colgaban de las cabras y de las ovejas a este lo que hace es quitarle el ojo de cristal y metérselo por el ano a una cabra como a modo de chiste pero digamos que sí que tenemos esos ecos del antiguo juego tenemos más cíclopes hay otros que son propiamente monstruosos porque el juego no es especialmente realista en algunos aspectos pero lo interesante es que dentro de esa odisea tenemos otra odisea hay una serie de misiones en las que se entra en contacto con una circe que también está rodeada de animales o con un señor al que llaman Polifemo que no es más que un hombre muy grandote y al que le falta un ojo o se nos habla de las sirenas que es propiamente un grupo de mujeres que se dedicaban a drogar a otra gente y a crear una serie de fiestas dentro de una cueva así que tenemos dentro de ese viaje de vuelta a casa unos ecos que son propiamente homéricos ¿qué quiero decir con esto? que resulta curioso que en un siglo XXI en el que solo tenemos una traducción y relativamente temprana no tenemos ninguna traducción reciente de la odisea que adapte y que acerque ese texto griego de manera directa y no indirecta que es lo que hace la edición de Blackie cuando al mismo tiempo durante estos 20 años sigue siendo un relato que goza de plena vitalidad porque sigue siendo la base de cualquier historia de aventuras se puede ver ecos de la odisea en prácticamente todo en Star Wars por ejemplo siempre hay una especie de viaje de retorno donde el protagonista intenta buscar su hogar en esta última saga por ejemplo así que resulta más o menos curioso al menos que frente a unas traducciones que son antiguas las recepciones modernas son muy 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 vitales y a lo mejor lo que nos hace falta es encontrar una nueva traducción de la odisea en este sentido para mí la traducción de Blackie parece una oportunidad perdida una oportunidad perdida para que un traductor de griego a español moderno actuales haya hecho una versión apropiada para nuestra época para un siglo XXI en el que vivimos en el que quizá pues se podría haber jugado con ciertas características editoriales como esas notas que tiene que tiene la obra bueno muchas gracias y creo que bueno va a haber luego conversación sobre alguna de las cosas que has que has dicho pasamos a nuestro siguiente invitado a Javier Pardo profesor de filología inglesa de literatura inglesa de literatura comparada y especialista en la recepción del Quijote en la literatura inglesa y yo quería bueno hacerte dos preguntas muy distintas una es que yo creo que tú eres el más apropiado aquí para decirnos alguna cosa muy breve y situarnos a Samuel Butler y otra es que ya nos hables de la traducción y de la restritura y de las relaciones que se mantienen y la naturaleza de este tipo de operaciones con o sin mascarilla pues como tú quieras nosotros te dejamos no me importa nada yo tengo esta mientras entrevengo primero para dar las gracias al público por estar aquí tiene mucho mérito venir a estas cosas más mérito en estas circunstancias y si al hilo de lo que pregunta Susana yo sabía lo básico de Samuel Butler pero me he documentado para esta mesa bueno solo una cosa así para situarnos porque nosotros sabemos es interesante porque no es la imagen del victoriano convencional no es la imagen de un religioso y pacato que tenemos se nos queda con el victorianismo es un hombre bueno lo primero es que su época de vida vive prácticamente coincide con la rena Victoria que da nombre al periodo él nace en el 35 1835 y muere en 1902 cuando la rena Victoria entonces prácticamente su vida es el periodo victoriano de la historia y de la cultura inglesa pero es un hombre curiosamente polifacético se educa en Cambridge estudia clásicas en Cambridge y tiene va a ser en principio sacerdote clérigo de la iglesia de Inglaterra pero tiene dudas religiosas ahí empiezan sus dudas y se va a Nueva Zelanda a criar ovejas a poner una granja de ovejas y tiene mucho éxito cuando vuelve parece que la gente es muy cara y viene con mucho dinero y cuando vuelve en el 64 o sea prácticamente con casi 30 años se pone su vida pintura durante 10 años se dedica a pintar y a intentarse pintor incluso expone la roya a la academy que es el sitio donde tiene lugar las exposiciones de pintura en Londres y en el 72 o sea relativamente tarde empieza su carrera literaria y empieza con una obra o una novela que llamaríamos hoy utópica que se llama Erwan Erwan es nowhere en inglés al revés volviendo a la etimología de utopía de utopos de no lugar nowhere ningún sitio no está en un sitio en la que hay una influencia clara del talonismo de la teoría de la evolución biológica y de su experiencia en Nueva Zelanda tiene un gran éxito en parte como estrategia de marketing algo que conecta con esta traducción de Blackie porque la publica anónimamente y cuando se descubre quién es el autor se muestra el revuelo y es un buen libro pero su éxito en el momento tiene mucho que ver con esta estrategia y a partir de ahí deja de escribir ficción y se dedica a escribir ensayo ensayo de temática religiosa aunque era bastante heterodoxo tiene un libro que parece contra la teoría de la resurrección en la iglesia en el cristianismo y temática científica es un seguidor de Darwin pero tiene muchas críticas de esta Darwin y rechaza algunos de los postulados de Darwin escribe también libros de viajes y de sobre pinturas o de arte italiano el veraneado el pasado temporada en Italia escribe la biografía de un tío suyo perdón de un abuelo suyo que fue muy eminente y bueno la obra que le hace pasar a la posteridad literaria por la que se le incluye todavía en las historias de literatura inglesa es aparte de esta primera que hemos mencionado que es relativamente conocida es una novela que publica póstumamente en 1903 después de morir que se llama The Way of Old Flesh como es complicado traducir es una frase bíblica que es la manera de la carne habla de morir es esta frase inglesa que todos vamos a morir porque es lo que nos pasa a los seres humanos la había aprendido 17 años antes de su publicación porque no la publicó por un lado porque tenía mucha autobiografía dentro y quería reservar a su familia y por otro lado porque es tremendamente crítica con la cultura victoriana es una sátira de la hipocresía de la represión moral victoriana también hay apuntes de las guerras intestinas y factiones dentro de la empresa americana es decir es una obra clásica de lo que se conoce como el antivictorianismo junto con Little Street victorias victorios eminentes una de las obras que ya en el siglo XX empiezan a devoler el edificio ideológico moral construido por el cristianismo así que por el victorianismo perdón así que esta es la figura muda este es el traductor yo no he cotejado la traducción para ver hasta qué punto esta posición tan heterodoxa y crítica se refleja en ello pero este es el hombre por supuesto si estamos hablando de él es porque como estudiante de clásicas además fue muy distinguido tuvo la máxima distinción que pude tener un estudiante que es el first class en la universidad de Cambridge o en el college en el que estudiaba en St. John's publicó ese libro donde está esa teoría a la que se ha hecho alusión de que la autora de la odisea no era Homero sino que era una mujer y además de Sicilia la situa en Sicilia por el paisaje y por las descripciones y efectivamente con argumentos no siempre muy cognizantes porque la descripción de la guerra y lo militar no es muy ajustada incluso creo que menciona que el retrato de las mujeres la importancia que tienen las mujeres en la obra que si amigamos el tipo de mujeres que hay en la obra nos damos cuenta que responden a las fantasías y los miedos típicamente patriarcales la hechicera la mujer hermosa con la que se queda durante mucho tiempo incluso la jovencita con el nombre maduro en fin había mucho que hablar sobre el tema pero bueno estas teorías de Butler por otra parte es algo que a él le gustaba bastante porque tiene un libro que me ha mencionado simplemente a modo de curiosidad que se llama Shakespeare's Sonnets Reconsidered los sonetos de Shakespeare que consideramos que publica en el 99 un año antes de la traducción en el que dice que si cambiamos el orden de la secuencia clásica de los sonetos de Shakespeare nos sale la descripción de una relación homosexual una idea que luego por otra parte en el siglo XX ha tenido algún ego por supuesto que nos condice a la más que probable pero no demostrada homosexualidad de Butler que forma parte de una serie de figuras victorianas de las que se sospecha por su falta de relaciones con las mujeres y por las amistades muy cercanas que tuvieron con hombres que eran homosexuales pero nunca salieron del armario por motivos obvios en la sociedad victorian bueno este es el este es el hombre si vamos al tema de la traducción ya y en la tarde un poco con la restritura con las cuestiones que se han planteado antes los estudios de traducción distinguen claramente dos polos o tendencias a la hora de realizar o valorar una traducción ellos hablan los especialistas de la adecuación por un lado cuando una traducción busca ser fiel al sistema lo que llaman el sistema de origen o de partida el soul system es decir ser fiel al texto léxicamente la letra y el espíritu y por otro lado la aceptabilidad que es buscar ser afectados por el sistema de llegar por el target existente en ellos es decir adecuarse más al público que va a leer esa traducción hay una escuela relativamente conocida en estos estudios la manipulation school la escuela de la manipulación que precisamente que se basa en la teoría de los pulisistemas del conocido teórico Itamar Ebenzoar en la que dice que la literatura traducida forma parte de ese polisistema de ese grupo de sistemas literarios que a su vez se integra en el polisistema cultural ¿por qué es esto relevante? porque ellos justifican que como es lógico ese polisistema cultural deja sentirse deja permite presiona o ejerce influencia en toda traducción en cualquier época y en cualquier momento es decir lo que están haciendo es cambiando la percepción de la traducción insistiendo en que el criterio para valorar una traducción no es necesariamente la fidelidad al texto original la adecuación sino que hay que tener en cuenta la acercabilidad ¿no? como es de aceptable en un cierto contexto y ahí es donde ellos insisten en que la manipulación de ahí el nombre es inherente a cualquier traducción cualquier traducción es manipulación porque por muy fiel que quiera ser se tiene que adaptar a una nueva lengua y el cambio de lengua va a ser determinante y además la evolución de expectativas de los lectores del propio traductor y de los lectores y en esa evolución de expectativas que es un concepto de la anterior de la recepción naturalmente están las convenciones los valores las normas los usos de todo tipo estéticos sociales éticos culturales etcétera bueno la traducción de Patrick es un claro ejemplo de la primacía de la acertabilidad sobre la adecuación en este caso doble como se ha indicado porque se está traduciendo un texto que ya era una que buscaba que manipulaba el texto para que fuera más aceptable en el siglo XIX y ahora se traduce al castellano para hacerlo más aceptable en el siglo XX pero efectivamente estamos ante una traducción en la que prima la actualidad la pregunta claramente es esto está justificado un poco la plenica es legítimo incluso es deseable bueno yo creo que eso depende de la visión que tengamos de los clásicos fundamentalmente y de su función si el clásico es la obra que se lee más allá del momento de la época en que fue creada que es permanente que es universal eso es lo que lo coloca en una posición central en ese polisistema hegemónica pero al mismo tiempo minoritaria muchas veces porque solo ciertas élites intelectuales y culturales tienen acceso o leen el clásico bueno desde esta perspectiva se produce la paradoja de que el clásico tiene esa posición económica pero simultáneamente puede ser una lectura minoritaria incluso puede perder prevalencia y dejar de actuar como clásico en una cierta actividad desde esa perspectiva una traducción que busca la cierta actividad yo creo que siempre es bienvenida esa es mi posición particular no solo es legítima y se justifica sino que yo diría que es deseable y hasta necesaria me atrevería a decir que la sucesión de traducciones es lo que garantiza la pervivencia o la subpervivencia del clásico como tal incluso que la repetición de traducciones es tal vez una de las pruebas de su condición de clásico como se ha sucedido aquí pero yo voy a ir un poquito más lejos un poco para crear polémica y yo voy a decir que incluso cuanto más transforme el texto original mejor es decir cuanto más aceptable sea va a ser más popular y en ese sentido eso nos lleva al fenómeno que se ha estado comentando aquí que es la reescritura no solo la traducción sino el concepto de reescritura cualquier traducción en cuanto a manipulación implica reescritura es decir repetir el texto al mismo tiempo que se transforma o que se hace ciertas relaciones sobre ese texto la reescritura mínima en una traducción básicamente es una especie de reinterpretación o reacentuación que es un término que se utiliza a veces en los escritos de la escritura que a mí me gusta mucho podríamos decir que el clásico es la capacidad es la obra que tiene una extraordinaria capacidad de ser reacentuada y de ahí su permanencia y su universalidad porque diferentes épocas van poniendo sus énfasis y sus acentos y voy a dar dos otros ejemplos muy rápidos de como toda la traducción es una reescritura y esto no solo es bueno sino que además es deseable uno muy cercano no solo de literatura inglesa uno es muy cercano y es de un colega nuestro de Juan Antonio González Iglesias que no solo es traductor sino que es poeta igual que Butler no solo era traductor sino también holista yo creo que eso tiene que ver con la calidad de su prosa y bueno cuando Juan Antonio traduce el primer verso de ese famoso poema de Catulo en el que Catulo le pide a su amada lesbia cientos y miles de besos es un poema maravilloso el número pinto en la edición de Transporte González Iglesias lo excede donde Catulo decía simplemente vivamos mi lesbia y amemos o importante amemos si no recuerdo mal el acto en latino vivamos acto amemos era un poco consecutivo pero estos son recuerdos bajos de muy pocas estudiantes bueno cuando dice vivamos acto amemos mea lesbia acto amemos vivamos y vemos González Iglesias traduce vivir lesbia y amar punto vamos a ello es un cambio muy sutil pero para mi hace que el verso huele lo ha transformado lo ha reescrito de cierta manera la poesía morrarte por distancia creo yo que reescrito requiere ser reescrita para ser bien traducida para mantener la cualidad poética se puede incluso una traducción transformar el universo viejético del texto que estamos viviendo es conocido el ejemplo de las traducciones del siglo XVII en literatura francesa de novela picaresca española del de la Zavillo o del Guzmán en la que se cambian sistemáticamente los finales y se enfatizan las aventuras amorosas por ejemplo el final del latarillo en la segunda traducción si no recuerdo mal de mirados del siglo XVII se enfatiza mucho en la historia amorosa de Bájaro con su mujer y con el arcipreste por ahí por el medio y al final acaba felizmente casado con su mujer sin ningún tipo de ironía ni de ambigüedad como ocurre en el texto español por lo tanto se está transformando el texto fundamentalmente Guzmán no se convierte al final y eso permite al traductor quitar todas las digresiones morales del Guzmán es decir hay ejemplos de cómo la novelística de una novela su universo ideológico puede transformarse fundamentalmente al ser traducido y un último ejemplo también del francés en el siglo XVII al final es en 1678 Filiot de Saint-Mapain publica su traducción del Quijote y al final el Quijote no muere al final la novela no muere ¿por qué no muere? porque en el 95 Filiot de Saint-Mapain publicó su continuación del Quijote ¿de acuerdo? o sea que la manipulación de la traducción estaba preparando el terreno para continuar para expandir para hacer eso que se llama una transficción estos ejemplos muestran claramente la vinculación que existe siempre o el potencial que tiene la traducción como reescritura pero por supuesto y esto va a ser mi último punto también podemos hablar de la reescritura de sí misma es decir la reescritura ya liberada de la traducción de los textos que reciben otro texto pero que no son traducciones ni se presentan como traducciones de ese texto y en ese sentido creo que la reescritura también está muy unida al clásico como hemos visto porque la reescritura es que luego convierte al clásico en popular y en última instancia el mito y creo que esto sí que es interesante plantearlo porque hay que diferenciar el clásico del mito aunque tiene muchos puntos de convergencia el mito es el clásico pero no hay que leer es el clásico que conocemos el personaje y sus aventuras en algo leído porque es una narrativa viene del griezo griego de mitos de argumento narrativa y esa narrativa se ha convertido en parte del sistema cultural por tanto no hay que leerlo para conocerlo es el caso de Don Quijote y me voy a mi terreno el año pasado el 19 apareció el Quijote de Salman Rushdie la última entrega de una reescritura que viene existiendo prácticamente desde 1607 que es una obra en teatro inglesa en la que se produce desde el punto de vista la primera reescritura en la época o el caso de Ulises que aquí tenemos no tan recientes pero todos los ejemplos que nos han comentado más los que incluye la edición de Black Books donde hay también un cuento de Augusto muy terroroso muy interesante y acciones aunque yo no que no está lo más interesante y luego ya veremos de eso más adelante si queréis otras ¿por qué han incluido esas y no otras? eso es una pregunta que podemos plantearnos bueno yo creo que es simplemente plantear un fenómeno paradójico porque es que a veces la reescritura que parece la guiada del clásico puede ser que va contra el clásico eso tiene mucho que ver con las escrituras postmodernas que hacen el revisionismo ideológico de las obras clásicas casi una labor de devolición permanente ligadas a la visión postmoderna y postestructuralista de que el lenguaje construye el mundo y que según cuento las historias estoy construyendo un mundo estoy construyendo otro por lo tanto si cambio como cuento la historia e incluyo perspectivas silenciadas marginadas estoy cambiando la construcción hay ejemplos magníficos de eso y de la inglesa se le ocurre el de Zou la novela del premio Nobel de Cunzi en la que cuenta la historia de Robinson Crusoe desde el punto de vista de una mujer que estuvo en la isla pero naturalmente fue silenciada y sobre todo una revisión postcolonial del mío bueno esto puede parecer un problema cuando se refiere a un clásico para demostrar como esté ligado a ciertas prácticas discursivas que son responsables de ciertas ideologías y por tanto que no tienen calidad en el mundo moderno pero yo creo que aquí hay una paradoja muy interesante que es que la reescritura siempre es un síntoma de la buena calidad del clásico y aunque ponga el clásico a su servicio para demostrar lo equivocado que estaba en su principio ideológico al final acaba sirviendo al clásico porque para entender la reescritura hay que haber conocido el clásico y ver ese juego de intertextualidad que se está produciendo luego yo creo que al final siempre juega en beneficio del clásico y del mito y finalmente me gustaría plantear también que no todos los clásicos son iguales porque algunos clásicos dan lugar a mitos y otros no eso es evidente algunos son populares y otros no igual que no todos los mitos surgen de clásicos estaremos de acuerdo que algunos clásicos de la antigüedad o Don Quijote o Hamlet son mitos surgidos de clásicos pero diríamos que Frankenstein o Drácula o Sherlock Holmes son también clásicos o son solo mitos son mitos pero son clásicos y es una cuestión interesante y finalmente para demostrar esta pervivencia del clásico basada en esta y del mito en esta polivalencia semántica en esta capacidad de ser reactualizado continuamente quería encontrar algo que descubrí por azar mientras iba en coche en un programa de radio y es que cuando el capital Scott el que dirigía la expedición inglesa en 1911 intentó alcanzar el polo sur y lo consiguió pero llegaron tarde llegó primero a Bunsen y como sabemos Scott falleció junto con dos o tres compañeros en el viaje de retorno en 1912 el polo sur bueno parece contaban en este programa de radio muy bien documentado y luego he ido a a Santa Multipedia y tal vez es así el libro el referente que llevaban en su expedición en esa que tuvo muchísimos percances y comportó un tremendo sufrimiento para todos era Ulises pero no era Ulises de Homero era Ulises de Tennyson un precioso poema de Tennyson en el que closa la figura de Ulises un Ulises viejo crepuscular que ya ha vuelto a Itaca se aburre y descubre que la vida doméstica no está hecha para él y vuelve a partir de viaje y ese poema voy a leer los versos finales porque son maravillosos porque los versos finales están grabados hoy en día en un punto del polo sur de la Antártida que se llama Observation Hill ahí están grabados los versos finales que son los que parece que Scott y sus hombres leían y se repetían una y otra vez que es algo así que es algo así como leo en inglés y luego traduzco One equal temper of heroic hearts made weak by time fate but strong will to strive to seek to find and not to yield un temperamento único de los otros corazones debilitado por el tiempo y el destino pero fuerte voluntad para esforzarse buscar encontrar y no ceder ahí está Ulises en mitad del polo sur hoy en día y al principio del siglo XX muchas gracias Javier bueno has planteado muchas cosas que bueno a ver si tenemos tiempo para comentarlas después bueno Diego Corral es profesor de estudios hebreos y arameos y él nos va a abrir un poco la mirada a otros casos que generalmente no se conocen tan bien y que además en este capítulo tenemos clásicos sin duda insignes como puede ser las mil y una noche o puede ser la biblia en esta área un tanto periférica aparentemente así que quizá estaría bien que bueno nos plantearas un panorama de si tú consideras que en este terreno realmente hay diferencias con respecto a los clásicos de vuestra zona bueno en continuidad un poco con lo que mencionó Alberto el fenómeno de la traducción indirecta es cierto que probablemente para el griego es algo que ha quedado un poco anticuado a lo largo del siglo XX y sin embargo es la tendencia general hasta hace muy pocos años en las literaturas orientales y soy bastante inclusivo cuando digo literaturas orientales es decir no solo las lenguas del próximo oriente sino también las del lejano oriente a las cuales obviamente no voy a hacer mayor referencia por mi incapacidad manifiesta entonces eso es lo que me disculpa pero teniendo en cuenta que esto en parte es un acto que auspicia a la figura de Jerónimo quizás no estaría mal recordar que hasta casi mediados del siglo XX el texto bíblico es por definición un texto que es objeto de traducción indirecta al menos dentro del catolicismo es decir el texto de partida cuando se llegan a hacer versiones como la de Torres Amat que fue debido de ser bastante popular justamente entre el siglo XIX comienzos del XX es a partir de la Vulgata que es ya una traducción latina este panorama en cuanto a las versiones bíblicas cambia después de la encíclica del divino Aflante Spiritus que ya permite como es bien sabido las traducciones de las traducciones a partir de las lenguas originales ahora bien y esto en relación también a la adaptabilidad obviamente las traducciones bíblicas que se hacen a partir de los textos originales cuando son especialmente de tipo confesional siguen teniendo un recuerdo un regusto del texto de la Vulgata en parte por no desagradar al público es decir que está acostumbrado a una liturgia o un tipo de formas y en parte porque también ha configurado su propio lenguaje es decir hace muy poco ha salido una traducción nueva del texto bíblico y una de las cosas que han escandalizado es que ha habido una adaptación de ese tipo de cosas que son siempre terribles de traducir que son los pesos y medidas es decir en este caso era me parece recordar a partir del sistema monetario es decir si nosotros encontramos ciclo dentro de un texto antiguo tenemos que hacer la conversión a euros es una de las cosas que el público no parecía estar muy de acuerdo con la nueva versión pero bueno el texto bíblico puede ser un poco particular la traducción indirecta no afecta solo a eso incluso en obras bastante modernas bastante recientes por ejemplo pienso en obras populares como son las novelas policíacas de Batyagur que es una escritora israelí que es escribe en hebreo era profesora de la Universidad de Tel Aviv si no recuerdo mal bueno en España está publicada toda su obra especialmente de este personaje de Ojayón pero los primeros cuatro o cinco libros que traduce Siruela están hechos precisamente a partir del inglés a partir de si no recuerdo mal en torno al 2000 2001 es cuando ya comienzan a aparecer las traducciones directas desde el hebreo a lo que me refiero es que es una situación que no es tan lejana que no es tan extraña y hombre el hebreo es una lengua bastante minoritaria pero tampoco es desconocida no es una lengua lejana por traer a colación algún ejemplo quizá más cercano al horizonte de Homero bueno lo que tenemos es la gran epopeya de la literatura mesopotámica es sin lugar a dudas el poema del Gilgamesh Gilgamesh es la figura predominante Gilgamesh por un pequeño cuadro normalmente se suele entender que es se traduce a partir de la versión estándar que es un texto en Acadio que se recupera de la biblioteca de Asurbanipal en Nínivem bueno esta versión en Acadio ha sido traducida al castellano de manera no demasiado no hace demasiado tiempo y actualmente en castellano contamos con dos versiones excelentes muy buenas una es la de Jiménez Zamudio que está en cátedra por hacer un poco el paralelo con las editoriales que ha mencionado Alberto en cátedra y que es una traducción excelente al que la portada horrible no lo hace justicia y si ven la traducción de Jiménez Zamudio pueden cogerla porque es excelente de verdad la otra es la la que publica Trota que es la de Joaquín San Martín que es una versión increíble es perfecta yo logra un equilibrio que no creo que ninguna de las otras haya logrado comento esto porque a pesar de existir estas dos versiones en castellano bueno conviven en el mercado de manera más o menos amable con otras versiones que son traducciones indirectas por ejemplo la que publica Acal es una versión española a partir de la versión francesa de Bottegó Bottegó era un asidiólogo impresionante una de las grandes figuras de finales sobre todo de finales del siglo XX y él hizo una traducción al francés la parte divertida es que la traducción española incluye una nota en la cual Bottegó critica una traducción indirecta que estaba circulando en Francia desde el árabe es decir que es una pequeña curiosidad o por ejemplo en Penguin también hay una versión del Gilgamesh que está traducida a partir de la versión inglesa de la propia editorial de Penguin claro el problema es que la versión inglesa que hace que hace del Gilgamesh Penguin la hace Andrew George Andrew George es probablemente la voz más autorizada sobre el Gilgamesh de una edición impresionante en varios volúmenes un montón de páginas con todo y alargando un poco esto de esta categoría de clásico probablemente quien sea más representativo la obra que sea más representativa de cómo aparece tratado estos temas de traducción directa e indirecta dentro del castellano probablemente sean Las mil y una noches Las mil y una noches es un texto enormemente popular y por cierto por reivindicarlo pocos años después me parece que un par de años después de que Borges escribiera las versiones homéricas que de manera tan torticera emplea Blackie en la solapilla escribió un texto sobre los traductores de la mil y una noches un texto que es muy recomendable en cualquier caso el panorama que tenemos en la actualidad es más o menos el que Borges llegó a esbozar en el 35 es que existe una serie de traducciones más o menos exitosas en diferentes lenguas europeas tenemos en inglés la de Barton tenemos en alemán la de Weill sobre todo pero lo que encontramos es que en francés justamente además en paralelo con más o menos por tiempo en paralelo con la de Butler tenemos una traducción nueva que es la de Mardreuse Mardreuse escribe una versión que es bastante querida por los literatos franceses y que empieza a ser traducida al castellano por Blasco Ibáñez es una traducción que se le suele reconocer mucho colorido ¿qué es el colorido? bueno es un modo elegante de decir que está cargada de todos los tópicos orientalistas más más inmorales es destrozar el texto para adecuarlo precisamente a su público bueno eso se puede ver perfectamente en el texto de Borges comento esto porque a pesar de que en el siglo XX ha habido varias versiones directas que tienen un rigor reconocido del texto de 2001 noches está por ejemplo la primera que se suele reconocer es la de Casino Ascens sobre la cual hay ciertas dudas de que sea tan literal como él dice como casi todas las cosas que traducía Rafael Casino Ascens pero en los años 60 tenemos la de Joan Bernet que es una traducción filológica impecable bueno en la actualidad la la edición de lujo de la biblioteca áurea es la de Blasco Ibáñez es decir que es esta que está cargada de tópicos orientalistas que no se corresponde mucho con el texto original bueno es la que se ha elegido como buco insignia de la editorial así que el panorama de de estas lenguas orientales estos clásicos orientales quizás bastante distinto al que podemos encontrar con los textos grecolatinos y una traducción indirecta probablemente no es mirada con buenos ojos pero no resulta tan extraña bueno muchas gracias seguimos entonces hasta el momento hemos hablado de traducciones de lenguas unas lenguas a otras pero claro esta cuestión creo que no se limita a este campo y por eso precisamente está aquí Emilio de Miguel que además de ser profesor de literatura española pues además él mismo ha hecho una operación de este tipo en concreto con la Celestina entonces yo creo que aquí lo que se impone es que nos cuentes algo sobre cuáles fueron tus presupuestos y tu manera de operar y tu idea sobre el asunto muy bien gracias hablo después de escuchar cosas tan interesantes que me gustaría dedicarme a algo que quiero decir pero bueno creo que el planteamiento básico cuando no hablamos de traducciones de lengua extranjera castellana sino incluso de castellano antiguo a castellano actual es preguntarnos para quién queremos que sean los clásicos evidentemente si pensamos en un público absolutamente selecto y producida haremos ediciones filológicamente impolutas más exigentes y seguiremos moviéndonos en un círculo estimado muy estimado de producidismo si queremos que esas obras clásicas no las antiguas lleguen al lector contemporáneo es cuando nos preguntamos qué hacemos qué podemos hacer desde luego hay una tradición amplia de adaptaciones de modernizaciones de textos municipales o posteriores a castellano actual el cantar venía a decir conoce bastantes pero yo incluso recuerdo al mexicano Alfonso Reyes por lo tanto los hispanohes mexicanos diplomáticos pero escritores y no sé qué gran humanista que en 1917 hace una modernización en prosa del cantar de Bielcín se ha avanzado muchísimo en la crítica ciliana y además para cambiar mucho de los esquemas de la identidad y yo suscribo esos cambios por cierto pero la traducción de Alfonso Reyes en prosa sigue siendo familiar para entender bien aquel texto hay modernizaciones del libro de buen amor de Japón de la fe hay modernizaciones muy respetuosas de Belcea también de Boto que si peca de algo es de modernizar poco pero claro es el gran respeto que él tiene con la figura política y humanista y latinista por cierto como era Belcea hay muy abundantes modernizaciones de la falestina hay una académica actual sobre la puertolás que no ha hecho pero quien quiera no complicarse la vida buscar en internet va a encontrar 6, 7, 8 modernizaciones actuales no hago referencia porque es tan gente de todos a Andrés Tapiello en su gran trabajo con el libro en mi caso he tenido dos oportunidades de editarlo Celestina una invitado por Darío Ida Nueva cuando divulgiaba Noción Castro y era una edición psicológicamente pura distribuible como todo que lo haya hecho perfeccionable por supuesto pero sometida además a unas normas innegociables de la editorial es una edición sin notas lo cual en mi caso al ser una gran extensa me permitió hacer una introducción muy amplia muy larga que permitía dar claves para comprender cosas que quizá había que aclarar en mi caso pero la segunda edición mi capricho ocurrió en 1999 porque se cumplían los 500 años de lo que creemos que fue primera edición de la Celestina y del único ejemplar conservado como no por lo que estamos dando nuestras cosas los españoles de la Celestina comedia y solo un ejemplar de cada obra de las tres primeras ediciones solo un ejemplar uno está en Ginebra otro en París y otro en Nueva York algunos lo reivindican que se queden aquí los papeles de Fargo este texto de la conservadora en la Hispanic Society le permitió hacer un trabajo que solo puede hacerse que ahora cuando había instituciones incluso bancarias que favorecían estas cosas Pablo de Cajadero y le permitió editar a Celestina en dos volúmenes uno de ellos para hacer simplemente la reproducción faxil del texto enviado desde la Hispanic enviado a mí etc. y un segundo tomo en el que lo que hago es en página de la izquierda la transcripción literal de la edición que se ha hecho faxil y a la derecha el texto modernizado pero el texto modernizado correspondiéndose siempre página a página el arranque de la página en la última palabra para que el lector pueda ir comprobando si tiene alguna duda que lea la transcripción geológica y que consulte en caso de duda la página de la derecha bueno he hablado de modernización en mi caso yo diría actualización léxica y además hecha con el mayor respeto y con bastante timidez y con muchos más ciertamente yo me aplicaría a mí lo que leí hace muy poco quizás este sábado a Javier Oliver Marcos cuando comentaba en Bamelia la edición magnífica que acaba de aparecer de las 4 comedias magistrales de Lope de Vega por cierto también en la comisión cast y decía Oliver Marcos el resultado es un texto limpio y sin notas que demuestra que los filólogos encargados de hacerlo legible han preferido sudar ellos antes que exigirle al lector que sudara me parece ojalá lo hubieran dicho de mí lo digo yo intenté sudar para que no tuviera que sudar por el lector no filólogo no especialista busqué resolver únicamente el problema de las posibles incomprensiones de éxito poniendo en manos del lector culto de hoy un texto que pueda ser leído con la misma fluidez con que lo leyó el lector culto de fines del siglo XV que tampoco hay que engañar el estilo no creo que lo estuvieran leyendo por los rincones que sobrevino una lista y el principio para un círculo de humanismo pero lo cierto es que el receptor de la Celestina en el XV no tuvo que añadir al reto de asimilar adecuadamente las muchas osalías temáticas y técnicas que arrojan de ser vía la dificultad de entender un léxico o unos refranes que obviamente a ellos les eran familiares el lector culto de signos posteriores tiene impedimentos objetivos para lograr un acceso fluido en la medida en que se han modificado tantos parámetros generales todo ello motiva que el corrupción no especializado en textos medievales deba recibir por lo general los textos antiguos en ediciones cargadas de un formidable aparato de notas explotivas tendentes muchas de ellas por no son exhibitorias claramente exhibitorias tendentes digo a aclarar el léxico de su sangre mi propósito lo he dicho y lo repito facilitar al rector el acceso directo a la Celestina persiguiendo que pueda ser el texto original sin instrumentos auxiliares externos a la escritura de lojas algo tan obvio tan complejo como conseguir según he dicho que sería aquel texto del 15 como lo leyeron los primeros receptores mantuve por eso con el mayor respeto el orden de las palabras las expresiones de nivel culto cuya comprensión exacta quizá requiera consulta al diccionario moderno como pudo requerirla entonces para muchos lectores mantuve la estructura y la ordenación de la frase mantuve los rasgos literarios o católicos porque me interesaba por encima de todo que el rector tuviera conciencia de que estaba leyendo una obra antiga y una obra que requiere un especial esfuerzo distinto pues mi trabajo el trabajo de adaptar la Celestina para niños o para otro tipo de públicos hay quienes todavía hay que debutirles facilitarles más la lección yo he recogido en alguna ocasión en mis 15 informes listados de los cámaros aquí voy a hacer muestras explicadísimas de uno de los conceptos por ejemplo me ha interesado evitar lo que llamamos todos las falsas compañías es decir hay un léxico que siendo idéntico en la Celestina en el siglo XV no coincide con el significado actual claro yo cambié el flaco por débil o pobre porque es lo que significa cuando leemos flaco en aquellos contextos pobre en el sentido entiéndase con mi serrativo entre los valores que puede tener una palabra como uso cuando el lector de la Celestina cree que los habitantes de Sodoma calcularon abominable uso con los ángeles no conocidos bueno para empezar un lector actual que es un ángel de Sodoma abominable uso como lo sabe pero yo lo pasé a que procuraron abominable relación con sujetos felívidos disfrazados de ángeles pero es que de la única manera entiendo que eso tuviera que si Calisto califica de grosezuelos en una descripción anulada de los labios de la amada yo lo cambié a carnosos creo que realmente es lo que hoy diríamos hay un rasgo físico de Celestina que se le atribuye que es que viene alcoholada y yo he visto alguna representación nada más bien hecha en que cuando dicen ahí viene la alcoholada lo subrayan que viene la alcoholada bueno borracha era recuerdo a los vinos de Toro de Montvierno y ahora después dice yo a los sabores pero a lo cierto es que a lo que se está refiriendo es a que tiene los ojos y tarajeados con la alcohol de la época y desde luego cuando en la Celestina aparece Franco y no se lleva un susto no lo cambia generoso porque realmente es lo que nos hace la menidea de la que se dice que en una ocasión tuvo tiene un atragible desvío yo dije que es un gracioso prescente porque es real de lo que se está diciendo cuando Celestina se acuerda emocionalmente ya más sinceramente creer bueno seguro me lo ha contado ella como no le duele recordar el cariño y el amor tuvo la gran vista a manera de Parmen termina diciendo buen siglo haya obviamente yo dije gloria esté lo que crees lo que está diciendo y si Calixto queda deslumbrado ante la belleza de Melidea y alguien dice de él que le ciega como aperdiz con la canderuela bueno yo lo pasé aperdiz deslumbrada por los dulces porque crees lo que se entiende y desde luego una afirmación como la que hace Areusa reclama para la independencia femenina y de qué manera la que nos llama desde el 15 dice me vivo sobre mí yo lo cambié a vivo independiente que es lo que creo está diciendo hay léxico arcaico y desusado muy familiar para quienes lo vemos en textos medievales pero legítimamente desconocido por los demás por eso la asedia lo que pasea miseria la disfuzia la desconfianza a desalgo acostumbrado a tajas solaces a las fiestas y si a calixto se le noteja como luengo como ciguñal porque nadie se le fuera cigüeña lo que dice un vez que se estaba afirmando que es el largo como una del pino y cuando se lamenta allí que a los viejos no nos fallecen necesidades la ley que a los viejos no nos faltan necesidades levantar un caramillo no cambia levantar un fundio y si la reusa cuando va a encamarse con par o menos hipócritamente dice vecino de un pacho yo le hice decir me muero de una nuenza porque realmente es lo que hipócritamente interesada yo le dije que sí interesada esta dice latinismo según un contexto como esta para una obra escrita en pleno auge del humanismo siempre bien digerido los escritores está muy presente el latinismo más o menos crudo aunque es cierto y admirable que Rojas se ascribe al grupo de quienes mejor uso y menor abuso hacen esa posibilidad de los estudios pero el doctor actual puede encontrar dificultades por ejemplo para entender valores de ciertos particidios del pasado el inérito la clareo que no merezco el misto la mezcla o mezcla del cuerpo y del espíritu incogitado al impensado al insospechado y el fuerte al repiso al repentino metido en faena también tuve que cambiar a principios del presente donde se veía desciente yo lo pasé a sabio no se encontraban rayos ilustrantes sino rayos luminosos para ayudar a ese lector poco latinista pues claro tuve que cambiar crudo a cruel esto llega hasta la ciudad se ve que había los crudos pechos de la mala yo creo que quería decir los crueles pechos ilustre se lee en mi edición cuando la original dice en la misma cosa claro en la mía se lee normal donde había con fingibles se lee tormentosa donde había cultuosa y se ve amargas y había almas mismo insisto al día que no se pone en otros contextos estoy inspirando solo algunas muestras rostro bulto olas rondas incluso se asusta en la edición porque por ahí corretea un ratón que en el original había un muro más latino que no puede ser finalmente en estos latinismos si Bebeyo considera injusto sobrevivir cuando se ve a morir con la hija y dice crueldad sería que viva yo sobre ti obviamente es que yo te sobreviva en estos casos hay cantidades y bueno ahí acaso yo no no sigas es decir dicho el lenguaje celestinesco no confedas frases hechas expresiones figuradas en una obra que recoge tanto lenguaje coloquial hay muchas hay muchísimas y ahí el riesgo para mí era mucho mayor el sempronio que presume de que ha puesto su vida al tablero realmente yo le hice decir me he jugado la vida los servicios cuando hoy señalamos que algo se hace por capricho en aquel texto se podía decir a sabor de paladar evidentemente decir a capricho pierde muchísima gracia y belleza pero lo que queremos significar cuando nunca las juntabas y nido en la celestina es nunca metes a moja sin sacar peja en el contexto celestinesco se entiende bien de Dios a Ayuso pero me parece teológico usar nuestro de Dios de Dios abajo también accederemos al sentido de lo pensado por Celestina cuando promete respecto al discólogo para el menor yo le haré de difierro si mantenemos el lenguaje figurado le haciéndole decir yo le haré de mi ganado en todo caso yo lo marcaré entre los míos en nuestro actual nos han aborado la fiesta lo usé para la expresión que allí aparece el solaz es interramado y desde luego una expresión nada para nosotros como sobre destilero así la cosa no va a ser solamente a nuestro coloquial para el cargo que realmente es que quiere decir y finalmente la última cara que hago es en los refranes en el Celestín hay más de 300 refranes y hay dos tipos de refranes que nos pueden preocupar a quienes hacemos una versión organizada hay unos refranes incompletos y creo que la obligación del editor contemporáneo es completarlos ¿por qué están incompletos? pues por la misma razón porque los hacemos hoy tantas veces incompletos hay un coloquial actual es malísimo decir el reguero no se arrima no lo completamos es lo que hace el actor de la Celestina pero además en aquel momento se impone un criterio de ahorro de papel despacio y ya lo creo que siempre que puede no lo es completo pero me interesa mucho más claro para mí era el caso de muchos refranes que se han perdido entonces hay que indagar el sentido de aquellos y aquellos refranes y sustituirlos aquí ya no está decir ni adaptar unas palabras sino sustituirlos por un refrán que entiende el actualizador que en este caso era yo que equivalen en el sentido a lo que allí se encuentra y el va a parte que lo cumple es muy difícil de entender si no se han ido a uno por sus instrumentos auxiliares pero desde luego para mí equivale al que algo quiere cuando le cuesta hay ojos que de la gaña se agradan lo convertí en sobregustos no hay nada escrito el hoy desconocido sea lo pasado cuestión de San Juan lo pasea nuestro agua pasada en el morino nunca estar de si la ducha es buena dice que equivaliera lo que vi de ella buenas son mangas pasada la pascara el gato escalado del agua fría huye es lo que a mí me sirvió para interpretar entender y tener que ser sentido de nunca más perro al molino que no destruye la que se paraba en la en la incluso al centromio le acoge a Parmenon que se les puede compartir con él los beneficios y le dice bueno pues que se eche otra salina para el morso de caballos es lo que lo que estaba diciendo es éramos pocos y trajo la buena ya que le partimos unos pocos y ahora le viene al final este es en algunos casos en que les repito que la sustitución hay instantes casos en que la sustitución es es completa cuando se dice allí con mal está el uso cuando la barba no anda de suso entiendo que significado es absolutamente erótico y lo cambié por sin varón ojar sin voto mujer sin varón ojar sin voto lo que no he querido hacer también lo he visto en en algún caso es caer en los hermosos anacronismos que utilizaba por ejemplo la cera y que a un crítico ignorante esa alquímica el alquimismo es un recurso didáctico fantástico pero creo que es el recurso de grandes autores que no es un caso cuando yo leí allí por ejemplo echar dar buenos consejos adultos de Centroio es como pensar sacar aladores a pala y a falón me conformado con decir sacar insectos que son sanadores con pala y a falón cuando realmente lo que me hubiera gustado decir es matar moscas a caminazos o echar margaritas a mis hermosos ambas expresiones por distintos motivos podrían ser bueno he asumido muchos riesgos como siempre en este tipo de modificaciones en esta facultad tiene gran condición ya la novela policíaca los estudios de la novela policíaca hay un principio detectivesco que a mi me encanta es ese de quick roll dicen que cuando se empieza a investigar un crimen es importante preguntarse a quien favorece quien se beneficia por esto pero yo creo que es lo que nos tenemos que preguntar cuando hacemos una condición cuando hacemos una movilización no ya quick roll sino si yo supiera a partir quick roll roll a quien queremos aprovechar quien queremos que se beneficie de esto y de la contestación sale del resultado del trabajo que tenemos que hacer si nos movemos en el campo estrictamente filológico sabemos cual es el camino si queremos ampliar el círculo pues entonces hay que sudar que decía Rodrigo Marcos o aplicándome el pano de la celestina se dice allí no se toman truchas a bravas en la vida no se pescan luchas con los cantones secos es decir hay que mojarse el culo yo lo mojé quizás con estos típicos pero espero que con beneficio para lectores muchas gracias Emilio bueno cerramos esta ronda de intervenciones con Rosario Cortés que además es de ser profesora de literatura latina de tradición clásica ella misma es traductora como que también tiene cierta experiencia en estas cuestiones bueno me gustaría que hablaras un poco también cerramos como empezamos el panorama ahora de los clásicos recorlatinos porque yo creo que actualmente hay cierta tendencia o parece que está de moda de alguna forma últimamente este tipo de actualizaciones o de ediciones vamos a decir que buscan en efecto el acercamiento más a un público más amplio yo voy a hacer una observación sobre bueno doy las gracias pero bueno ellas se dan por supuesto si se dan yo voy a hacer una observación sobre la traducción de Butler y por qué le parece a Borges que al final es una irónica novela burguesa a mí me parece que el éxito que puede tener esa traducción incluso traducida desde el inglés eso a mí me da lo mismo realmente me da igual la edición tiene una ventaja es muy clara es muy agradable de leer tiene unas ilustraciones muy divertidas y unas notas en los márgenes muy justas es decir no son las notas filológicas que entretienen al lector lo apartan del texto literario entonces me parece que está bien pero creo que lo que gana es una cosa que es que quita elimina de la odisea toda la visión formular y todos los epítetos compuestos que hay que traducir del griego con tres o cuatro palabras olímpropos por ejemplo ya que estamos hablando de odiseos entonces he pensado un poco y me he servido de mis recuerdos cuando yo hice preuniversitario y entonces empezabas con 16 y seguías con 17 en el instituto y yo recuerdo perfectamente que tenías un profesor de griego muy riguroso muy filólogo y entonces nos daba ocasión para hacer unas parodias después en el recreo mira que viene ahí la de las bellas trenzas y luego después había un paro que viene en las maninas de decir que teníamos que traducir todas las todas las partículas en griego pues esto también en latín en latín el diccionario pone a mí hay que preguntar acaso ocurre tal cosa bueno no hace falta a mí no hace esa pregunta entonces y él nos hacía traducir siempre como es natural entonces nosotras nos dedicábamos a hablar entre nosotros y decir como es natural yo a mí me pasa tal cosa o tal lo pasábamos muy bien burlando a mí la traducción de Segalá me parece muy bonita tiene una prosa bíblica que tiene un arranque la odisea de Segalá maravillosa pero claro solo en el canto primero encontramos respondió Leatenea la veridad de ojos de lechuza unas cuantas veces en muy pocas páginas entonces ¿qué ha hecho Barley y me parece perfectamente que lo haya hecho? ha quitado todo esto lo ha quitado la odisea a fin de cuentas es una es una novela de aventuras Eulises es el menos heroico de todos los héroes es un tramposo hace trampas constantemente entonces sus valores heroicos son muy relativos conquista una ciudad va a ser una trampa entonces ¿por qué no? ¿por qué no? puede leerlo alguien así y saber que existe la odisea y disfrutar luego después otras obras que que se refieren a la odisea esa tradición esa reflexión de la odisea de la que aquí se ha mencionado la versión de Penélope de Margaret MacArthur esto nos da idea de que sí es un texto universal pero no es una épica no es un poema épico como la en día ni siquiera como la en ella aunque esos héroes que ya nos cuelan tan individualistas no eran como en ellas como en ellas que es un un héroe al servicio de una comunidad y de unas ideas que no siempre que no siempre suscribiría a él por el personaje que traza de él me parece que está muy bien porque yo ese libro se lo voy a regalar a una sobrina nieta de 16 de 15 y a un sobrino nieto de 16 está claro me parece que es una manera de entrar en la odisea aunque puede tener razón Carlos García Guadice que no se tiene por qué recurrir a traducir del inglés bien a lo mejor yo creo que en su traducción pero claro su traducción me imagino que tendrán otras una larga introducción etcétera etcétera entonces ahora bien si nosotros nos ponemos en contra de este tipo de cosas hagámoslas a nosotros está claro vamos a hacerlas vamos a hacerlas y vamos a intentar prescindir de la ozarasca filológica ¿a qué le llamo la ozarasca filológica? a muchas notas que son autocomplacientes no sé si lo has dicho tú en mí porque yo a mí de aquí estoy aprendiendo una barbaridad me ha valido la pena me ha valido la pena el tiempo entonces eso saca de todo de la lectura de la literatura no lo disfruta pero quizás tendríamos que hacerlo nosotros con mayor rigor naturalmente Aurora Luque dice que hay traducciones de la odisea que está muy bien en castellano que no hace falta traducir pero ella ha traducido esto es una religión trilingüe de la obra de Sazo es la traducción de Anne Carson y la de Aurora Luque a continuación cuando dijimos que cuando dijimos que las traducciones son en literatura también bueno yo no puedo estar de acuerdo del todo con él y a mí la traducción es una de las cosas con las que más disfruto yo en este mundo aunque tengo que decir en honor a la verdad que cuando leo alguna traducción mía y saca de ella y me dijo ¿qué traduciría yo eso? sí a mí no ha traducido todo tenía que haber traducido de esta otra forma que era más ligero o más clásico ¿no? bien yo creo que el traductor nunca está de acuerdo está más de acuerdo con la obra literaria esa siempre es la misma la amicina y las traducciones van perdiendo van van perdiendo frescura normalmente las traducciones siempre ejercen y el texto original no porque es el clásico esa es la idea entonces dice Aurora Luque que hay traducciones en castellano pero ella no no nombra ninguna y aquí ella hace una traducción como es un aspecto más de la reflexión de las obras literarias la traducción es muy interesante es muy interesante ver lo que hace Anne Carson Anne Carson es una una escritora feminista entonces es una escritora y es feminista y al mismo tiempo ella y Aurora Luque las dos saben cuál ha sido el martel el suplicio de una tradición que a la fuerza se empeñaba en corregir el texto de Sazo para que Sazo no fuera desviado ¿por qué? porque estaban leyendo a Sazo desde unos presupuestos ideológicos que no les permitía aceptar que Sazo fuera escribiera muy bien fuera una poetisa y encima fuera una petagora desde un horizonte el mismo horizonte que hicieron entonces es curioso porque yo claro tengo esto pero naturalmente aquí no podía hablar mucho el himno Afrodita es una preciosidad el himno Afrodita de Sazo y encima lo tenemos entero que eso ya es un triunfo Sazo es mencionada en el himno ella se dirige a Afrodita para que la persona a la que ama le responda y Afrodita le dice a Sazo que no se preocupe y finalmente va a responder a su exceso esa persona bien en la estrofa número 5 del poema que tiene 6 estrofas tenemos una estrofa que termina con un participio un participio griego es verdad porque lo quiero decir bien que yo me lo he preparado entonces vale la pena que lo diga bien con un participio que termina en femenino es decir a ver donde lo tengo es Eloisa es Eloisa termina en femenino claro no solo es que esto se haya corregido a veces en el texto para el masculino sino que vienen después las traducciones las traducciones hechas de este texto Juan Ferraté cuyos míricos arcaicos para mí siguen siendo una joya traduce de una manera que la persona que va a responder al deseo de Sazo no se sabe si es un hombre o una mujer pero es que el libro de Juan Ferraté es bilingüe y tiene Eloisa aquí en el texto que se me dice ¿qué hace Anne Carson para llevarle la contraria a toda esta tradición que ha puesto en duda el homoerotismo de la poesía de la poesía eságica? bueno yo no voy a leerlo en inglés porque sería desastroso pero si he hecho mi propia traducción al castellano del inglés recurriendo a eso que dice la fia jurado que uno que traduce a un traductor tiene 100 años de perdón ¿no? porque si ella está huyendo pronto perdón perdón me estoy pasando a la de un normalmente la misma es pues si ella te rehúye enseguida ella te perseguirá si ella rechaza tus regalos será ella quien más bien te los dé si ella no te ama enseguida ella te amará aunque no aunque no quiera yo la voy a obligar a amar dan cuenta que solo hay un femenino entonces ahora es algo que cuando hizo la traducción suya propia del griego solo solo puso un ella solo puso una vez el el pronombre femenino al final como está el femenino en la escrofa en griego a mi no me gusta esta traducción de Roda Luque están muchas cosas de Aurora Luque vamos a ver si usted no lo sé no vengo aquí a criticar a Roda Luque pero esta traducción no me gusta porque si hoy te rechazas pronto habrá de ir buscando si regalos Berusa ya tendrá que ofrecerlos si no siente amor pronto tendrá que amar aunque ella no lo quiera te solo el pronombre de segunda persona al principio mientras que Carson y yo habría traducido esto por adecuación por adecuación habría traducido por lo menos pronto tendrá que amarte aunque ella lo quiera pronto tendrá que amarte es decir procura evitar la repetición me pregunto no tengo el texto bueno está aquí el texto pero no nos vamos a poner a indagar ahora si solamente viene en griego al principio el pronombre de persona de segunda persona que sería normal porque es poesía que no lo repitiera en cada verso pero que a quien lee esto esta traducción de Aurora Luque le choca y luego cuando traduce ella a Anne Carson dice porque si ella está huyendo pronto perseguirá si rechaza regalos pronto los dará ella y si es que no ama pronto tendrá que amar incluso no queriendo solo repite dos veces el pronombre de tercera persona ella para referirse a la mujer que quiere y lo que le corresponde entonces vemos que realmente estamos ante una recepción en un momento que encima la que hace la traducción Carson está reivindicando ese femenino y está reivindicándolo de una manera que además el inglés yo creo que repite más que nuestra lengua por lo que he tenido ocasión de comprobar si te tienen que traducir algo y emplear muchos anafóricos en inglés te deshacen todos los anafóricos y te repiten los pronombres entonces me parece que aquí vemos perfectamente que en cada momento se recibe ese texto y se traduce de acuerdo con el horizonte del significativo que tiene el trabajo en cuanto a un texto como el de la visión de Penélope de Margaret Gartus debo reconocer que a mi no me gusta mucho Margaret Gartus y que el cuento de la criada lo leí muy pronto y pienso que tiene que ver un poco la versión de Penélope la versión de Penélope la edad de Penélope desde más allá y por supuesto deja a Ulises que es un mentiroso que es un tramposo que hizo trampa en todo toda su vida se le dijo a hacer trampa que es muy inteligente pero muy tramposo ella dice que ella también es curioso porque es que Penélope tiene las virtudes de Ulises es astuta engañar a los a los pretendientes y luego cuando Ulises habla con ella sin haber descubierto todavía que es Ulises él la hablaba porque ella es como un rey la alaba en masculino eso en los dos poemas homénicos las mujeres son alabadas en masculino y a París se le censura en femenino es decir que las las virtudes son masculinas pero una mujer puede tenerlas y a Penélope se le ha pero eso no le interesa nada a Madre de París lo único que le interesa es una Penélope que da subversión y da subversión desde el punto de vista de una mujer que vive entre mujeres que vive entre mujeres y que es solitaria con esas mujeres pero que ha cometido un error y ella misma lo reconoce y ha sido lanzar a las criadas a espiar a los pretendientes para saber que era lo que se proponía y les ha indicado que deben poquetear pero el poqueteo ha llevado a que algunas se mueren de los pretendientes y otras sean violadas por los pretendientes por los pretendientes de manera que al final esas doce mujeres esas doce criadas curiosamente en el poema en el poema homérico son adoptadas son colgadas por teléfono a las criadas del puente a las criadas también las suicidaron por la noche entonces ella está recibiendo lo que más le ha interesado de la odisea que es esa parte y está subrayando sobre todo la solidaridad entre Penélope y las mujeres esto es lo que le ha interesado no le han interesado otras cosas que es curioso porque es muy interesante el personaje de Penélope de Penélope es centrado bien Penélope dejamos eso de 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 Marga de Cacuz y tenemos un ovidio heroidas ilustrado por Juan Labonet y la traducción es de Adriana del Gran del Río que es una una mujer que dice que se dedica a la traducción titular y aquí pone por detrás nueva traducción del latín este libro me da a mí pie para responder a una de tus preguntas Rosana tenemos que poner algunas líneas rojas ante estas cosas yo creo que algunas líneas rojas hay que poner porque esto no es una traducción de las heroidas si es un libro que se puede regalar en Navigales la gente lee las heroidas y le parece más o menos bien con las heroidas no tiene notas dice la propia traductora la supuesta traductora porque si aquí pusiera versión yo no tenía nada de decir el que hace una versión sabe lo que quiere pero si dice que es una traducción además dice nueva traducción del latín no sabemos si es nueva o una traducción más o nueva porque es novedosa y hace todo tipo de tradiciones pero no es eso lo peor lo peor es que luego después esto viene una introducción de Marta Sán entonces para Marta Sán esto son mujeres abandonadas el único punto de vista es el del abandono por ejemplo las heroidas es una obra complejísima de un poeta como Ovidio estas mujeres muchas son bastante subversivas es decir que Ovidio escribió Larza Mandi Ovidio fue el exilio Ovidio no estaba de acuerdo con la política de Augusto y Ovidio escribe unas unas mujeres que no son lo que ocurrió luego en la tradición cuando se trajeron estas estas heroidas en el que me llevaron a la casullaron todo esto que esas heroidas eran como la esposa como la esposa fiel y tal ni siquiera Penélope que es la fiel esposa de Ulises es una esposa es una madrona romana casada es una mujer una mujer que pone por delante el amor y la sexualidad de todo lo demás en la odisea Penélope teje el sudario para la Herces por dietas hacia el viejo la Herces aquí no aquí es porque sus noches son tediosas sus noches están solas en su lecho frío echa de menos una vida que no tiene está claro una vida una vida de verdad que no vamos a aclarar o sea que entonces este libro si te pones a mirar hay una cosa que quita por ejemplo los nombres de los pretendientes solo menciona uno en la epítola de Penélope que es la que más me he fijado precisamente por dar la hostilidad al colegio solo menciona uno pero vamos a ver esto es una carta que tú le mandas a Ulises Ulises naturalmente conoce a los pretendientes tienes que narrarlo o sea es una ópera muy concretamente artífica quita nombres ¿por qué? porque así el lector tiene menos ¿cuántos nombres? no hace falta que digas tienes no hace falta poner una nota ¿está claro? o sea que hay hay cosas que se pueden decir pero luego lo que más me me molesta es que hay errores como Fedra se queja de que Teseo mató a su hermano mató a su hermano el minotango y aquí dice mató a mis hermanos o sea es una cosa que no está hombre se le viene pero tiene ese nivel de traducción de los traductores que se le viene pero es un estilo plano con un estilo así entonces me parece que este tipo de cosas quizás tendríamos que plantearnos claro a nosotros un trabajo así no nos cuenta en el público en cambio un trabajo con notas con un ensayo de 100 páginas pues pues sí pero quizás si no queremos que esto lo hagan otros esto lo ha dicho muchas veces nuestro amigo Carlos ¿no? Carlos Fernández si no queremos que estas cosas las hagan otros tenemos que decidir nosotros hacer ediciones en las que no discutamos en variante en el aparato crítico ni nos metamos en alusiones casi de melenismo vamos o sea sino que hagamos un poco más a la retrofidología que la he hecho porque es la comprensión de la obra la que crea lectores y crea esa es mi bueno muchas gracias a todos porque hemos aprendido muchísimo aunque se nos ha ido es que un poco das mal la verdad como andamos de preguntas bueno pues nosotros vamos a ceder la palabra si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta dime no es propiamente una pregunta sino que vamos a ver en la mesa fundamentalmente hay gente dedicada especialmente a la literatura pero en el sector izquierdo desde mi perspectiva hay gente de la ley que juntando un foco de un lado y de otro de la mesa pienso que hacemos mucha referencia a eso de recibir la aceptación por parte del target de una traducción o la fuente pero hay una muy difícil que ha mencionado Emilio y que la relación como lo que ha dicho Alberto se dice a propósito de esta traducción de base vamos de traducción de traducción de base que hemos perdido una oportunidad bueno hablando desde la perspectiva de alguien que se dedica a la lengua la traducción es un problema que tiene que ver con que hay gente que no entiende el código es un problema de transferencia de códigos en ese sentido me parece absolutamente igual de legítimo traducir una cosa del ruso al castellano que traducir como ha hecho Emilio la celestina porque si yo miro la historia de mi lengua cuando traduzco a Cicerón que haga una traducción estoy hablando de mi lengua hace dos mil años y si Emilio traduce a la celestina está traduciendo la misma lengua pero 500 años atrás ¿no? otros mil 500 entonces creo que es exactamente igual pero yo veo que hay un problema añadido en ese caso que lo ha tocado Emilio no solo hay que traducir un código para adaptarlo a alguien que no lo puede leer porque no lo lee bien sea porque habla otra lengua sea porque habla otra de esas sino que también hay que mantener el hecho de que aquello fue escrito hace dos mil años o sea no solo es otro código lingüístico sino es otro código temporal creo que una traducción que en alguna medida sé que eso es muy bien no pueda transmitir que estoy hablando de un código antiguo no solo por la temática sino por la propia manera de concebir el mundo es una traducción que no acerca del todo a los clásicos a la modernidad porque hay clásicos del siglo XX y hay clásicos del siglo II y hay clásicos entonces no es lo mismo traducir una novela que se ha comunicado en francés el año pasado que no necesita ese tipo de traducción en un ámbito europeo en un entorno de cultura que traducir una épica del siglo VII del siglo VIII antes de Cristo o del siglo XX hay que adaptarla para que se pueda ser atractiva pero yo creo que deben seguir teniendo el regusto de que las cosas que son adaptables y todavía muy sugerentes hoy día fueran hechas de otra manera en otro contexto y de otra forma quiero decir que creo que hay que traducir a hoy lo aceptable como decía Javier pero creo que hay que tratar de darle ese tono de la historia que no es lo mismo traducir una cosa del siglo XXI que traducir una cosa del siglo II antes de Cristo bueno yo estoy de acuerdo contigo pero hay muchas diferencias por ejemplo entre hacer esto que no queda nada y hacerlo de verdad por mis indagaciones si no ha sido sobre los dientes si no era también tiene también el concepto conservar los epítetos con conservar el gusto de la obra aunque aunque le pueda parecer es que es que a los niños los entretenemos contándoles la historia del ciclofe cuando ya saben late el juego con nadie y todo esto la odisea tiene todas esas posibilidades entonces sí es verdad que hay que mantener pero claro decir que es que aquí en este libro ni siquiera se dice que las mujeres cuentan su propia versión de su historia o sea que las mujeres subvierten la versión que dan los mitos y que da la literatura anterior basada en los mitos es decir la historia vieja entonces ellas son las que cuentan dentro de eso desde dentro de su mito su propia versión y eso eso ha desaparecido de aquí eso no puede desaparecer de aquí ¿alguien tiene alguna pregunta? Oscar al libro de todo lo que estáis diciendo está notando también eso de que traducir siempre es tradicional y ha salido de hilo pero y dándole la razón a Javier en toda esa pensada de la estructura lo que se evidencia también en el último que está diciendo Charo es también que hay una falta como de ética en muchos de estos traductores si no debería haber en todos los preliminares de estas ediciones una manifiesto claro de la intención de las fuentes y de la cosa publicada tal y como lo estás hablando tú esa traducción de las heredas digamos nos está engañando de alguna manera es verdad que a un lector a lo mejor no le interesaba la filología pero en todos los presupuestos deberían quedar claros las decisiones porque ahí sí que hay una especie de traición más sí una tradición más 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 no sé creo que Charo me ha hecho muchas interesantes su crítica a ese libro es porque porque nos llama a traducción vamos a ver hay un talazorín que empieza un maravilloso artículo titulado nubes diciendo Calixto y Melidea se casaron como sabrá el lector si han ido a Celestín a partir de ahí ese señor tiene derecho a hacer lo que le dé la gana y lo hace claro ese es el fallo pero bueno a hablar de eso a mí sobre todo a hablar de las afirmaciones de Javier me parece muy interesante o al menos a mí me toca muchas dudas el criterio de la traducción literal frente a la traducción literal porque además creo que a veces cuanto más literal sea una traducción menos valor literario tiene para mí o pierde la transmisión del valor literario que tenía el texto y es normal es decir un autor escribe los conceptos que quiere escribir y con palabras que busca entre otras cosas por la belleza fónica de las palabras eso cómo se traduce y ahí viene el problema de la traducción literal o de la traducción literaria se viene la regina si tuviera yo dinero para hacer una editorial en el capricho haría lo que hice con la Celestina para los demás hágame en la página izquierda la traducción literal y en la derecha la literaria es decir nadie ha traducido a Horacio como lo ha hecho con la iglesia de León y yo cuando estaba en activo estaba deseando que llegaran las navidades para encontrar en el casillero una traducción de un texto latino hecha por González Iglesias ¿era literal aquella traducción o era literaria? obviamente yo estaba deseando una gran traducción literal bueno bueno no nos queda así Marta creo que tenemos muy poquito tiempo Marta yo también voy a decir que aquí también la sensación de que hemos dado todo esto es que el problema por un lado o por otro va a ser el mercado porque por ejemplo todo esto de Paula Bonet y tal que ella también con esta atractiva en redes ya se sabe que va a vender cierto con medio feminista ya no he podido verla haciéndolo tal y cual pues por eso se lo tiene que vender así y también con el hecho de a ver o sea lo que falta es que tiene que encontrar lectores ¿no? y cómo encuentran los clásicos lectores y yo creo que también en sentido el problema a lo mejor es que la gente o sea que los traductores piensan bien pero también en muchas ocasiones a los lectores no se les tiene en gran estima en el sentido de que con la cosa que se piensa que vamos a ser todos lectores vagos pues no sé yo creo que a veces también falta como un poco esta no es una traducción más difícil que vamos a hablar pero no sé es que me recuerda un poco también al concepto de Monique Piquet que yo hablaba de la película con un caballo de propia o sea que también que le dan un poco de fe y los lectores les decía que si se van a comprar esa odisea pues supongo que no se van a esperar que sea todo fácil perfectamente entendible o claro que también debe ser a un reto ¿no? no pero si yo pienso que es otra cosa yo pienso que hay que se tiene que tener lo que hay que respetar es la lengua de llegada o sea no solo es la lengua de llegada es la lengua de llegada si tú la lengua de llegada la respetas a lo mejor es verdad que el texto si es difícil va a ser difícil también en castellano está claro pero desde luego el lector es que todos los lectores no van a leer este tipo de cosas el mundo clásico le gusta a la gente pero le gusta más yo Julia que una tradición de las heroicas buenas ¿no? está claro si le dan esto pues bueno pues mira esto si es que sale Roma en todos los en todos los concursos de la televisión es que lo han hecho de moda así es hay marketing hay dinero al medio ¿no? a mí me quedan resulta que vas a la presentación de un libro y parece que ha venido un cantante de rock yo fui a la presentación del libro de Irene Vallecco y estaba en la taquilla llena de gente que parecía que había venido ¿no? John Lennon bueno a mí me quedan muchas preguntas la verdad que tenía muchísimas apuntadas pero no podemos seguir lo siento muchísimo segunda parte no sé con los que hemos pasado pero bueno os agradezco a todos mucho vuestra asistencia a los que habéis estado aquí y naturalmente también a los que nos han seguido por internet y bueno intentaremos que esto continúe de alguna manera ya veremos cómo ya sabéis que de todas formas el blog está abierto para todos o sea que os invito a que participéis de cualquier forma muchísimas gracias de verdad aplausos